Vamos directamente hasta Teruel a ver los hosteleros y ya se han animado incluso a solicitar esas ayudas. Nos decía el propio consejero que 700 solicitudes han recibido en las primeras cuatro horas, Albert. Eso le vamos a preguntar al sector servicios, a los hosteleros. Tenemos aquí a Fernando Cánovas, que es el vicepresidente de la Asociación Empresarios Turísticos de Teruel. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha recibido el sector este plan de la hostelería del gobierno de Aragón, de las diputaciones provinciales y también de los ayuntamientos de las tres localidades aragonedas? Aunque también se van a sumar otras como Albarracín y Calamocha, que ya lo han confirmado, ¿cómo ha recibido el sector servicios ese plan de cerca de 50 millones de euros? Bueno, pues este tipo de noticias siempre son buenas, ¿no? Es una ayuda muy importante al sector. No llega lo rápido que debería haber llegado, porque mucha gente, por desgracia, se ha quedado por el camino antes de que llegaran estas ayudas. Pero bueno, contentos porque al fin y al cabo el sector lo necesita. Y es muy importante que cualquier ayuda que venga siempre será bienvenida. Las ayudas se pueden solicitar ya mismo. De hecho, nos decían antes que de momento las solicitudes van a muy buen ritmo. Lo pueden hacer hasta el 22 de junio. Fernando, ¿cómo está el sector servicios turolense después de ese fin del estado de alarma? ¿Cómo ha ido el fin de semana pasado? ¿Cómo pinta también un poco el que viene y a más largo plazo el verano? Bueno, el sector ha salido muy tocado de todos estos días. Hay sectores como el tema de banquetes o el tema del ocio nocturno que están y siguen atravesando un problema enorme con el tema de aforos, con el tema de la poca contratación por los temas que hay ahora mismo encima de la mesa. Pero sí que es verdad que desde que ha acabado el estado de alarma se ha notado una reactivación importante. Yo puedo hablar sobre todo de la ciudad, que es donde estoy. Y sí que se nota, sobre todo el fin de semana, el movimiento de los turistas. Estamos esperando como abogada de mayo que abra Dinópolis, que abra ya la semana que viene. Y bueno, se está notando una reactivación del turismo, de que la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de gastar. Y bueno, tenemos un pensamiento de que va a ser un buen verano. Si todo sigue así, si no hay más contagios, si la vacuna empieza a funcionar como parece ser que está funcionando, pues muy contentos y esperando que sea un buen verano. Esperemos que así sea en un año que de momento es el más complicado este último año de la hostelería. Esperemos que al menos para el verano todos estos puestos de trabajo puedan volver a producirse, se pueda volver a contratar y como no también que el verano sea diferente al del año pasado.